Hoy es domingo de la cuarta semana de Pascua, domingo del buen pastor. Señor, día para dejar que este pastor nos lleve sobre sus hombros, descansar en él y dejarnos conducir por él. Santa Teresa en las cuartas moradas nos dirá Visto ya el gran rey que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia, quierelos tornar a él. Y como buen pastor, con un silbo tan suave, que aún casi ellos mismos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenadas y métense en el castillo. El rey, Cristo, que vive en nosotros, se convierte en el buen pastor, que nos atrae a lo profundo de nosotros mismos, porque conocemos su voz. Atráenos, Señor, hacia ti. Durante el recorrido que vamos haciendo por los evangelios de este tiempo de Pascua, vamos descubriendo quién es Cristo resucitado para nosotros. Estos días pasados hemos visto a Jesús como el pan de vida, y este domingo vemos a Jesús en uno de los símbolos más significativos, el buen pastor. Sin embargo, en este evangelio no se nos habla tanto de Jesús como el buen pastor, sino más bien como la puerta por la que tenemos que entrar. Nos dice Jesús, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Jesús, yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante. Jesús nos está diciendo que quien entre por la puerta, que es el mismo, pasa a formar parte de otro redil, de su redil. Un redil que lo cuida como el buen pastor. Lo primero que nos dice es que quien entre se salvará, tendrá salvación. Quien entre, podrá entrar y salir, tendrá libertad, y encontrará pastos, alimento abundante para su vida. Aquellos que entren tendrán vida, vida en mayúscula, vida en abundancia. Jesús es el buen pastor, que se preocupa, cuida y alimenta a las ovejas. Pero, ¿cómo entrar por la puerta? ¿Cómo encontrarnos con este buen pastor? Entrar por la puerta es seguirle, querer entrar en la dinámica de amor entregado, de don de sí mismo, de Jesús. Es hacerse pobre y sencillo, sabiendo que Él es nuestra riqueza. Pero, sobre todo, entrar por esta puerta es amarle con locura, como las ovejas aman al buen pastor, que conocen su voz, le obedecen y le siguen. En este domingo, como en otras ocasiones, os quiero invitar a orar, a entrar en relación con el buen pastor. Por eso, cuando puedas, busca un momento tranquilo. Empieza invocando al Espíritu Santo, para que te guíe, para que sea Él el que ore en ti. Serena tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Y entrando poco a poco, en el silencio interior, imagínate a Jesús como buen pastor. Elige alguna imagen que te ayude. Y Jesús, en este rato de oración, te va diciendo. Yo soy el buen pastor. Conmigo, nada te falta. Te llevo a las verdes praderas de la confianza. Te conduzco a las fuentes tranquilas de la paz interior. Y reparo tus fuerzas cansadas. Aunque camines por cañadas oscuras, como la situación que estás viviendo, no temas, porque yo voy contigo. Preparo siempre una mesa ante ti. Te protejo de tus enemigos. y te unjo con perfume. Y tu copa siempre rebosará de amor y de alegría que yo quiero poner en tu corazón. Mi bondad y mi misericordia te van a acompañar siempre. Te lo prometo todos los días de tu vida. Señor Jesús, mi buen pastor, sabiendo que tú me guías y que camino contigo, me siento seguro y sé que pase lo que pase, estarás y me acompañarás. Quiero pasar por tu puerta, adherirme a ti, tenerte como el Señor de mi vida. Por eso hoy con fuerza me abro a tu presencia. Sáname y libérame. Quiero oír tu silbo de buen pastor, para entrar al redil dentro de mí, donde realmente me encuentro contigo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Un fuerte abrazo.